Hola amigos de Youtube, soy de nuevo Julrojo32 y en esta vocación ya es el primer día del especial de 3 años, como les dije en el video pasado, el especial de 3 años de que toda esta semana voy a subir video reseñas diario, o sea una diaria, de aquí hasta el viernes, el viernes va a ser una figura especial, y el sábado voy a subir video de mi colección de cómics y el domingo ya para terminar un video de mi colección ya así completa y como se dice, ah y mandarle un saludo a todos los suscriptores que llevo hasta ahorita en el canal bueno amigos, en esta ocasión quise empezar este, bueno el lunes quise empezar con una muy buena figura que tengo a la cual no le he hecho reseña, que es una figura que ya tengo bastante con ella, como 2 años y no le he hecho video reseña, no se porque no se la hice es una figura bastante genial y se los digo, ya tenía bastante tiempo queriéndole hacer reseña, pero por una u otra cosa no le hacía video reseña, esta vez se la vamos a hacer y vamos a empezar bueno, empezamos con la articulación, del pie baja hasta ahí, sube hasta ahí, gira los 660 grados, de aquí también gira los 660 grados, doble punto de articulación en la rodilla gira los 660 grados aquí el volumen, siento algo duro, entonces no le quiero mover tanto, y aquí está, ahora está aquí, alza el pie hasta ahí, regresa hasta ahí, entonces regresa un poco bien la cintura gira los 660 grados, baja hasta ahí, sube hasta ahí, bastante genial, el brazo gira los 660 grados, se alza hasta ahí, se baja, gira los 660 grados y dice, dos puntos de articulación aquí en el codo la mano gira los 660 grados y baja y sube, la cabeza hacia arriba, bastante genial, y hacia abajo, bastante genial, y gira los 660 grados o sea, una figura, o sea, tiene molde repetido del Boki K, pero de articulación, o sea, no le falta, o sea, está bastante bien articulada y como sabemos, Carnage es un personaje que ocupa, su figura ocupa mucha articulación, ya que se puede acomodar en diferentes poses y, ya los digo, una muy buena articulación, eso sí, el esculpido, bueno, no tiene tanto esculpido, pero sí tiene una muy buena aplicación de pintura que es lo que vamos a ver a continuación, aquí vemos, vean, como tiene aquí lo negro de este Carnage, que es lo que lo hace sobresalir más o sea, que esta simbiosis, simbiosis, creo que si se dice así, no estoy muy seguro, vean como se la pusieron y aquí de los brazos, o sea, vean, bastante genial vean, la simbiosis, vean el esculpido, la cara, o sea, la cara es muy fiel al cómic, o sea, les digo, esta cara está genial o sea, muy fiel a los cómics noventeros, donde salía Carnage, bastante genial vean, aquí la simbiosis, que también trae su variante, que es Toxin, pero se ve bastante genial más con este Carnage vean, pues vean, la pintura, así que los tatuajes, o sea, bueno, no tatuajes, sino aquí lo negro que tiene están bastante geniales, vean bastante buenos bueno, pues esculpido, pues no le podemos ver mucho, más que las garras y la cara, porque, pues está todo liso, o sea aquí se ve lo musculoso, pero, pues, lo mismo del Bucky Carp, o sea, pues ya saben que como tiene el molde del Bucky Carp, así que, pues no hasta eso como se llama, no, pues no, no podemos ver más esculpido, o sea, la figura, pues no tiene tanto esculpido como la de Selek o sea, nos, bueno, pongámonos a ver, no es un Selek, este es un Legends y, pues ya sabemos como es Hasbro pero bueno, o sea, les digo eso no quita que sea una figura cotizada, o sea, no sé si es muy, o sea, bastante cotizada, pero sí es algo cotizada ya que, pues, sí es una, o sea que no tenga muchos esculpidos, sí es bastante fiel a los cómics, o sea, tiene un esculpido bastante genial, o sea al molde le queda bastante bien, no me quejo le queda bastante genial y se los digo, es una figura muy buena a mí me gusta mucho esta figura por eso quise empezar esta semana con esta figura, bueno pasemos a que, vean aquí con, a comparación de tamaños quiero que lo vean primero a comparación de su hijo este Toxin, el de Toibis o sea, bastante genial o sea, está más alto el Carnage aquí tenemos la simbiosis para que vean el tamaño bien aquí está vean bastante genial en la altura, vean obviamente le gana este Carnage pero, pues bueno, o sea este Toxin está lo que tiene desventaja un poco chaparrito, pero bueno también su cuadro no es muy alto entonces te digo que la figura está bastante bien comparemoslo con otro que es la gata negra vean una comparación de la gata negra la gata negra se ve un poquito más alta o sea, un poquito más alta la gata negra pero pues es por los zapatos ahora sí más que nada no es que otra cosa que más que esa bueno, aquí está y comparemoslo pues con el de siempre con Spider-Man su Nemesis bueno, su Nemesis en todo caso yo digo que es de Venom pero, digo, también se ha enfrentado a este Spider-Man y aquí lo vemos a comparación con Spider-Man ay, vamos a hacerle un lado esta figurita para que lo vean a comparación o sea, el Carnage aquí también ya está bastante alto o sea, más alto que este Spider-Man o sea, esta figura de la Spider-Man Pixar está más alto este el Carnage lo cual, pues no, no me no me incomoda o sea, les digo, está bastante bien o sea, el Carnage está bastante alto o sea, tiene un buen tamaño aunque yo en los cómics lo veo algo chaparrito pero no estoy muy seguro de cuál sea la estatura o sea, de Carnage o sea, la estatura oficial en los cómics o sea, pero pues la figura está bastante bien y queda genial con la escala de los Legends de Hasbro bueno amigos este sería el primer día esperen mañana la video reseña ya bueno, les voy a hacer sorpresa de las figuras que voy a estar reseñando o sea ahorita no les voy a decir va a ser una diaria será una sorpresa y el viernes sí va a ser una sorpresa porque esa sí es una figura de, como les dije de una nueva línea de juguetes que ya estoy empezando a coleccionar bueno amigos nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!